El Movimiento Musical El Movimiento Musical El Movimiento Musical El Movimiento Musical Con muchas penas y tristezas Quisiera que estés a mi lado Y te quieres para siempre Te necesito tanto mi amor Porque tuviste que partir Esto me duele en el alma No sé cómo acercarme Te necesito tanto mi amor Porque tuviste que partir Esto me duele en el alma No sé cómo acercarme Gocecito Desde aquí yo eres mi vida Serás por siempre Mira el amor Desde aquí yo eres mi vida Serás por siempre Mira el amor Miki Casa Vilca Y esta es tu melodía Para la orquesta internacional Ya sabí que hermanos El son Días producciones Y estudio virtual Con la voz Que apasiona Dulce Pasionaria Yo soy Ronnie Yo soy Ronnie Y esto me duele en el alma Y esto me duele en el alma